¿Qué es la Bordes Forestales? ¿Qué es la Bordes Forestales? Hay varias especies que se pueden utilizar, algunas de mayor magnitud y otras de menor magnitud, es decir, más altas o menos altas, pero muy importante es empezar a incluir dentro de las bordes forestales las posibilidades, tanto de que se puedan adecuar a cada condición de sitio como la posibilidad de hacer algún tipo de aprovechamiento. Vienen de producción, ya sea de madera, de fruta u otros productos que brindan. Y dentro de las especies que se pueden colocar hay muchas de las especies autóctonas que son propias de nuestra región que la podemos utilizar, como en este caso el algarrobo, el prosopis alba, que es una especie muy útil para poder incluirla dentro del sistema. Conservar y producir son dos funciones muy importantes que pueden tener las barreras forestales. No solo pensar en conservar, sino también en producir y generar beneficios para los productores y para toda la sociedad.